Bueno señores, ustedes vieron que hace unos momentos el señor Santos le realizó una entrevista a Irving Alberti y le dijo que quería conocer a Darisho en persona. Pues como sus palabras son órdenes, señoras y señores, por primera vez en Divertido recibimos a uno de los personajes más divertidos de la televisión dominicana. Con ustedes, Darisho. Ay Dios mío, no, 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 no. ¿Qué es esto? Dios mío. Pero hay, no. Ay, cógelo, Dios mío. ¿Qué es esto? Dios mío. Mira, ay, 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 ay. Viene Eduardo, oye, darte Darisho. Mira, ay. ¿Tú lo dijiste? ¿Tú lo dijiste? ¿A Darisho se para gustar a Darisho? ¿Te gusta a Darisho? Yo voy a caer en este cancio. no para que me parto hola como tu estas Daricho ah pero espérate Daricho ya ay feliz cumpleaños gracias gracias que me trajiste un monstruo mira Miguelito tu conoces a Miguelito 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 si cual es el apellido de Miguelito de Clark de Clark mira pero muy bello el oso Daricho a ti ah no perdón yo estoy feliz por que tu estas feliz porque aqui hay mucho hombre allá no allá donde Milagro no hay hombre Sergio y el calvo ese nada mas y cual el otro calvo eh Arduay un viejo Sergio el calvo y el viejo y el loco que es Kenny claro ah pero a usted te gustaría como esta aqui en este programa con muchos hombres mira toda la toda mira la poloche dice la productora que? que? que la poloche como la Dari que Dari habla en femenino ajá mira la poloche que linda ay que bella ay que la jocheta ay lo jocheta ay lo jocheta ay lo jocheta pero Daricho es que tu no puede estar tranquila un rato por todo lo tuyo como mary tu bailaste balé alguna vez que lo tuyo mambo danza moderna y zumba ajá ay zumba mi amor que? claro tu bailas zumba No, yo soy la zumba. De bailar, para cualquier otro. O sea, tú eres la zumba. Claro. Déjame decirte que soy la loca más extrema también. ¿Cómo va a ser? Tenía una escuela de gejitsu. ¿De qué? Gejitsu. ¿Qué es eso? Yo no sé lo que es eso. Defensa personal. ¿Defensa qué? Defensa personal. ¿Sólo para gays? Para... no. Claro. ¿Para que los padres se defiendan? Claro, pero un solo golpe. ¿Y el griterío? ¿Cómo? Claro. Por ejemplo. Mira qué pasa. Nosotros... Sí. O sea, la comunidad. No podemos... Se está partiendo hoy. No, no, no. Sí, sí. Dame yo por el... No, 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 está bien. Este, 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 vamos a ver. Ustedes... Mira, entonces la comunidad no podemos dar mal ejemplos. No. ¿Por qué no? Ay. Ay. Sí. Ese mismo es. El mismo es. Ese es. Eddie Herrera. El peligro. ¿Eh? ¿Qué es Eddie Herrera? Oye, tú no lo... Dani, yo, pero tú no lo habías visto, él estaba ahí hace rato. El señor alto, él. Oye, ahora, oye, ahora, tú nunca lo había oído así, de este lado, esa frase. Y ni que son iguales. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ja, mira, pues sí. Entonces... Ay, 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 ay. Dios mío. ¿Entonces...? ¿Te gusta de 10远? Bien. Pero él está como viejito, ya. ¡Oye, Pandy! Y yo sé... ¡Oye, Pandy! No, yo te lo digo porque yo pienso que a ti te gustan los muchachitos, así como Albert, por ejemplo. Albert no. Yo soy como Annabelle. ¿Cómo? ¿Te acuerdo tú, viejo? Es que estos muchachitos son intensos. ¿Verdad? Y celosos y de todo. Y hacen show y todo. Y tú no puedes tener un hombre que te esté dando... Y que llamándote a cada rato. ¿Dónde tú estás? Yo soy la Dari y a mí me gusta firmar autógrafos y hacer coreos y escándalos. ¿Qué? Entonces yo no puedo tener una gente que me cele. Dicé, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Qué sé yo qué? Entonces yo llevo así. ¡Ey! Digo, madurito así. Madurito. Son tigueres que están seguros. ¿Cómo que seguros? Sí, por seguro, que no están celando por caballar y cosas. Entonces yo están seguros con la paca. Pero dime. Dime tú. Porque te voy a decir algo. Él es muy bello y de todo yo lo quiero, pero... Y cuando la Dari se quiere ir de viaje... ¿A quién llamo? ¿A quién llamo? Dije, déjame hablar con Hochi a ver si encuentro intercambio. Jamás, mi amor. No, jamás. La Dari es muy exigente. Mira, oye, entonces tú tenías una escuela de... De gejitsu. De pesca personal, un solo golpe. Sí. Porque uno no puede verse violento. La comunidad no se puede... Tú no puedes agarrar a un ladrón y dale, y dale. No, es un estrellón y... ¡Wey! ¡La policía! Pero mientras tanto, no te deja matar. Él viene con el cuchillo. ¡Pla! Lo estrellas. ¡La policía corre! El juidero, el gejitsu, tenía mi... ¿Y a ti te han robado alguna vez? ¿Te han sacado algún reloj, una cadena, como está esto ahora mismo? ¿Qué te pasó, dime? Mira. A mí me atracaron. ¿Qué? No. Sí, en el mirador. No. ¿Y qué tú estabas haciendo en el mirador? Trotando. Ah, oye. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tú estabas haciendo? Trotando. Trotando. Trotando, ok. Entonces yo, primero iba en unos patines. Sí. Pero qué va, mi amor. Pero imagina con tu licra pegado. Sí, sí. Unos licritas por aquí. Sí. Qué sé yo cuánto. ¡Uy! Y el cocorón. ¿Por qué lo traes mal? Espera. No, 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 Eddy. Oye, no me lo pongas nervioso, Eddy. No me lo pongas nervioso. Ay. 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 ¿Cómo? Oh. Cambio, cambio de color. Cántale demasiado, niña. Inventa conmigo. Veré a Marta llamándome. Inventa conmigo. Pero un hombre que en 30 años no había hecho nada. Ya. Mira, 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 conmigo. Un hombre que en 30 años nunca había hecho nada. Y entonces viene tú. Y me lo he hecho a perder. Sigue inventando. Una carnita, tiene carnita ya. Pero, Marichos, dime qué fueron ellos para ver el mirador. Bueno, pues entonces yo iba, después solté los patines, porque yo no sabía patinar de una sola línea. Yo sabía los viejos, los de cuatro ruedas. Sí. Yo me di un matazo, ay, que no me salte de casualidad. Entonces me, yo iba caminando un día y vino un señor. Me dijo, ven acá. Yo feliz. Sí. Qué sé yo. Qué sé yo que la delincuencia está tan mal. Me dijo, camina por ahí. Guay. Feliz. Yo dije, yo sabía. Es que mi vida no podía ser tan aburrida. Mira, cuando yo bajé por el número 7, por ahí. Sí. Ya para allá, para los kilómetros. Pero, ese tipo me dijo, dame todo lo que tú tienes. No. Yo le dije, oye, lo único que tengo es esa cadenita. Que me la regaló mamá. ¿Una cadenita? Una cadenita. Con crucifijitos. Bella. Mamá fue de viaje una vez. Entonces ella, tú sabes, mamá, en verdad, yo soy así porque mamá quería hembra. Sí. Sí, claro, claro. Es justo. Y te trajo una cadenita. Una cadenita bella, me la guindó ahí desde chiquito. Sí. Mi cadenita, le dije, por favor. Y cogí, mira, Jorge, le di una salsa. No. Claro, claro. Yo soy un pájaro loco. Sí. Soy arrestado, extremo. Monto skateboard. ¿Cómo? Claro, ¿cómo se llama? Parapente. ¿Eh? Parapente. ¿Te ha ido conmigo? Ay, ya yo veo, ya yo veo. ¡Oh! Mira, pero ella mata a la policía y todo eso. Bueno, lo salseé. El escándalo. Lo salseé y lo llevé yo mismo a coser. Y le dije para que no te meta otra vez con un pájaro. ¿Cómo? Ustedes privadas abusadorcitos. Ustedes los machitos, machitos. No, 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 no. ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ese sí fue ese! ¡Ese sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Salió! ¡Salió el papá! ¡Ay, ay, ay! ¡Ese sí! ¡El verdadero heredero! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué pizza! ¡Ay, mi hot seat! ¡Heredero! Oriéntalo a salir, por lo menos, de los líos. ¡Diablo, qué grupito! ¡Ay, Dios mío, Danichio! ¡Un abrazo a Dios, Danichio! Bueno, ahí estaba, de llores. ¡Un aplauso, Danichio! Bueno, gracias, Dios mío. ¡Levanta la mano, que ya se va, Danichio! ¡Un aplauso para ahí, Miguel Merti, bárbaro! ¡Levanta la mano, que ya se va, Danichio! ¡Oh, ah, oh, ah! ¡Levanta la mano, que ya se va, Danichio! ¡Oh, ah, oh, ah! ¡Levanta la mano, que ya se va, Danichio! ¡Oh, ah, oh, ah!